Hey y hola a todos, Akron28, estamos en el siguiente episodio de Minecraft temporada 3 Y bueno, he instalado un mod nuevo, que es el crafting table Ok, que lo tenemos aquí, que te dice las cosas que podemos construir Y bueno, voy a empezar a construir Voy a crear un workbench de Lapis Lazuli Restore workbench Vale, se puede hacer un cubo de esto, pero no lo quiero Vamos a mirar que más podemos crear Bueno, por ahora voy a colocar esto Esto lo voy a colocar aquí Y aquí A ver, que más podemos crear, vamos a coger piedra A ver si con la piedra podemos crear algo Mira, cobblestone workbench Lo dejo ahí también A ver que cosas podemos hacer nuevas Así que esto, kitchen run No, kitchen, ¿qué es? Kitchen counter ¿Qué es esto? Esto es para mezclar comida Esto, ternera cruda Más esto No Uy, ya se está haciendo la noche Tengo que ir a por una cama en un capítulo de estos Pero ahora mismo no voy a ir Voy a probar que se puede crear con esto A ver ¿Se crearía igual? Uy Sí, sí, se crearía igual Solo que es de diferentes colores Voy a ir probando Voy a crear esto ¿Con esto qué se hace? Como un martillo parece Bueno, voy a hacer que se haga el día No sé por qué, pero arriba vuelve a salir día 1 Y vamos por el día 7 me parece Como si se hubiese reiniciado el mapa Pero no sé por qué ha sido Wait for nighttime ¿Y esto para qué sirve? ¿Qué se hace con esto? Voy a mirar Tengo que coger las cosas que de abajo Que eran los materiales Que me acuerdo que creó un cofre A ver Voy a coger ¿Qué me puede servir que me ponga para craftear algo? A ver Esto La piedra esta del infierno Y esto A ver qué puedo crear con eso LOL Hostias Voy a necesitar Worldbench ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puedo crear? Ah, mira Puedo crear una furnade Que puedo crear también ¿Qué más? Mirad una furnade del texto Voy a crear Bueno Sí, voy a crear esto Hostia, una lanza Hostia, esto son armas buenas Voy a crear una lanza Vale, ahora voy a empezar a colocar Aquí Ah, va Esto tiene que ir en el suelo Voy a poner aquí a fundir Uy Roca no Voy a poner Esto ¿Se fundirá? No, es que es plutonio Sigo sin saber para qué es el plutonio ¿Eh? En serio Voy a poner a fundir esto Y esto Ah, sí, sí Esto sí se funde LOL Ah, va, va Ha sido eso Me ha asustado Qué sustazo Me ha pegado Ah, LOL Se lanza y se vuelve a recoger Aquí Podemos coger Vamos a coger esto El uranio A ver si se funde el uranio No El uranio no Bueno, voy a poner ahora a fundir Bueno, voy a ir para abajo Y voy a recoger las cosas que dejé Y probaremos la lanza ¡Chop! LOL Que me he hecho daño yo Ay Me parece que este era el sexto episodio de la serie Me parece No me acuerdo muy bien No me peguéis Hop Y bueno Parece que va bien Vamos a ir para allá ¿Dónde cree el cofre? Bueno, ahí está el dad point Cuando morí ahí abajo Hostia Aquí he muerto Aquí Coge el hierro Necesito hierro Para crearme la armadura completa Que no la tengo Yo creía que sí Aquí Ah, sí, vale Era por ahí arriba ¡Eh, eh! Aquí tenemos nuestras cosas Hierro Y esto Poco verdas Bueno, voy a crearme aquí Uno de estos Que no tengo ganas de ir hacia allí Tenemos que crear Una crafting table Ese trabajo Y ahora colocar aquí un libro Tenemos un crafting table Aquí mismo ¡Ah, mira! Ah, puedo crear un reloj ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puedo crear yo? Esto Activation Cristal Bueno, pues vamos a crear esto A ver ¿Qué más? ¿Esto qué es? Detector Un chido sin saber Para qué es eso Gold chunk No Y le voy a crear Los palitos de oro ¿Qué más puedo crear? Vamos a seguir mirando Vale Vale, y la puedo crear Esto vamos a crearlo Vamos a colocarlo aquí Pistones Nada 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 Pistones Nada Mira, hago palos Y me dejo ya del oro Vale Hostia, ya está lanzado Tiene que molar Esta espada, ¿no? Tenemos una de diamante Bueno, mira para qué sirve esto ¿Esto para qué es? Activation crystal Vale, eso activará algo de cristal ¿Y esto? Esto me lo pongo en la cabeza Soy el rey del mambo Eso lo dejamos y vamos No lo necesito para nada Esto lo llevo ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? A ver, vamos a seguir probando A ver ¿Qué podemos crear? Si alguno sabe por comentario Me lo deja ahí Palancas Palanca de oro LOL Vale Me voy a crear Una piruleta Voy a crear un cubo de esto A ver ¿Qué tal va? Quiero recoger lava LOL Pues no va Será activar un cristal o algo Pero no lo he utilizado ahora mismo Kit en chonto Esto Activado Voy a crear Vamos a ver para qué Nada Aquí nada No guarda nada Esto nada Worldbench Voy a crear esto ¿Cómo se llama? Omnicreeper Ni idea Oye, si pincho Tendría que haber algún botón Para que me diese información Sobre el objeto Pero no veo No encuentro cuál es Eh, lag, lag, lag Ah, vale Uy, que tiro a piedra Bueno, me voy a llevar las cosas de aquí Voy a dejar eso Y me voy para arriba Tengo una pala y guapa Mira, ya hay agua Mira, ya hay agua Me voy a llevar el agua Para arriba O lava Yo tengo el cubo aquí No Lo deje arriba Aquí Vamos a ver si esto coge agua O solo O no coge nada Si no, ¿para qué Quiero yo este cubo? Si esto sí coge agua Menos más No, pues me va a servir Mira, aquí voy a hacer obsidiana Ya tengo pa' cuando vaya al nether Yo a ver si con este pico lo puedo picar Que no creo Nada ¿Dónde es, oye? Yo por dónde ir Eso me he olvidado ¿Por aquí? Sí, por aquí Era por aquí Vale, esto lo tenemos ahí puesto ¿Esto cómo se llama? Empty wall Watering can Ni idea Chop Eso tengo que probarlo como mata, ¿eh? Ahora lo lanzaré hacia algún bicho o algo Hop Verdad, mola Uf A ver, voy a lanzarlo recto ¡Oh! ¡Eh! Bueno Voy a cogerla Dios, como la he lanzado, ¿eh? Chavales Cola Ahora vamos pa' arriba Chop, chop, chop Bueno Parece que los días no avanzan Se ha quedado pillado o algo Teníamos ya ahí Muchos días y demás Pero nada Hostia, tío Eso me acojona, ¿eh? Me da ahí unos sustos Vamos a dejarla ahí mientras Vamos a colocar el agua Hostia, ¿dónde he tirado el agua? Si mezclo agua y ácido Si mezclo agua y ácido Pues lo voy a poner El agua lo dejaré aquí Y ya está Y ya está Vale, vamos a guardar las cosas En los cofres En este de aquí arriba No en este Y ya guarda todo lo que tenga por aquí Y me voy a investigar un poquito Si, este episodio se llamará Ayuda con los mods Con... Sí, con los mods Que no sé cómo es Porque si alguno sabe Cómo se craftea plutonio o algo Que me lo diga, por favor Que yo... Ni idea Chao Ah, sí Me voy a coger arena y voy a hacer Ahí, arena en la tierra Y voy a hacer un puente Ah, sí ¿Dónde está? Aquí 16 A lo mejor llega Vamos a hacer el puentecito Vale Vamos a crearlo aquí Uy Abajo no Joder, bitch Aquí Venga, colócate Guay, ahí no Quiero matar vacas o algo así En plan Mira Allí yo te lo he poblado O... Sí Vamos a lanzarle Bomba Joder Eh Ah, va, va Es el hambre Mierda Bomba Mierda Joder, es que tampoco lanza tanto, eh No... Mierda Una puntería ¿Qué yo? ¿Qué yo? No Que me estaba llamando a mi primo Alejandro Eddie, vamos Joder, se me ha quitado el sonido Joder Bien, ahí sí le he dado A matarlo al lanzazo Uh Me ha dado dos Borrino Eh Ocean creeper doble Muere Dios, mierda He salido Mierda Vamos ahí Donde he muerto Plan 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 Dios Lo malo es que han caído las cosas en el agua Y no sé si voy a poder recogerlas Mierda, mierda Un creeper de esos gordos Bien Vamos a coger las cosas Y vamos a irnos a explorar eso un poquito Vamos a intentar A ver si podemos salvar alguno de los De esos Que en el anterior campamento En los capítulos anteriores Murieron todos No jodas que se me ha perdido todo No me jodas que he salido sin querer Y se ha perdido todos los objetos que yo tenía No me digas eso No He perdido todos los objetos Mierda 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 Mierda, mierda, mierda Pero no mierda de esa No de esa mierda Sino de la De la gorda Joder Bueno, voy a intentar romper esto Voy a subir arriba Y Tío, es que le doy rápido Y se me Buah Mierda Buah Pues nada Pues me voy a ir nadando Buah Tío Que Que full Que he salido sin querer Tío Buah Bueno Voy a llevar a todos los chavales Esto Voy a cogerlos todos Y me los voy a llevar allí A la ciudad Que como fue Lo que hicimos Eh Creeper 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 Tú atrás Anda ahí Que se mueran Los Creepers Eh, tú chaval ¿Quién es? Vale Tú venga chaval Venga Tú también te viene con nosotros A A salvar el mundo En manos de Herobrine Estoy perdido ya Buah Tío Que putada Lo he perdido todo Eh Y los demás han muerto Se han caído en el Ah, míralo Están aquí Hola chavales ¿Qué pasa? ¿Nos vamos para casa? Eh Tú vente Chavalín Vamos a llevárnoslo a la casa Bien Vamos a llevárnoslo a la casa Bien Vamos a llevarlo a la ciudad Vamos por aquí Aquí ¿Me siguen? Vale Bien Eh Lo vuelvo a perder ¿Vale? Que esto es Yo qué sé Tío, es que esos Creepers Me amargan Loco Siguiente capítulo Reconstruiré Todo lo que he perdido Porque vamos Perdió cosas de diamante Loli El dinero también lo pierdo Hola chaval Eres tú el único superviviente Vamos Anda Yo te llevo Hola ¿Y esto? ¿Me la juego? ¿Me la juego? Me la voy a jugar, eh Lo siento por el otro Pero Me la juego Y va Salto con los dos El trofeo Bueno Le voy a salvar Ahí, ahí Yo soy mandado Yo ayudo a los pobres ¿Se ha caído? ¿Dónde está? Ah, va Está aquí Vente Mira, como te caigas Es que eres Es que eres tonto Venga Venga Vamos, vamos Yo Vamos Eh Por aquí Vente Quillo Vente Quillo 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 Vente Eh El 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 Timiní Le he salvado Soy un salvador He salvado a un pobre He salvado a un pobre Lo malo Lo malo es que los demás han muerto Toda la familia ha muerto Pero bueno Huérfano No le importará Y bueno Espero que os haya gustado El episodio de hoy Darle like Favoritos Comentar Suscribiros Si no lo estáis Y un placer Nos vemos en el próximo vídeo Adiós No le importe No le importe Lo malo es que estáis